Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar del topiramato, un medicamento que se utiliza como anticonvulsivo y como estabilizador del estado de ánimo. El topiramato es una opción muy efectiva para tratar la epilepsia y el trastorno bipolar. También se puede usar para prevenir las migrañas. Así que tiene varias aplicaciones. ¿Y cómo funciona? El topiramato actúa en el cerebro para calmar la actividad anormal y equilibrar el estado de ánimo. Para lograrlo, aumenta la actividad de un neurotransmisor llamado GABA y reduce la actividad de los canales de sodio. Ahora, hablemos de cómo se toma. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Es importante empezar con una dosis baja e ir aumentándola poco a poco. Por ejemplo, podrías empezar con 25 miligramos al día y subir hasta la dosis ideal, que suele estar entre 100 y 200 miligramos, dependiendo de lo que te diga tu médico. Recuerda tomarlo siempre a la misma hora y nunca dejarlo de golpe. Como todos los medicamentos, el topiramato puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son cansancio, pérdida de peso y dificultad para concentrarse. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. En casos poco frecuentes, puede causar problemas más graves, como visión borrosa o dolor en los ojos. Si notas cualquier síntoma extraño, no dudes en contactar a tu médico. Para terminar, el topiramato es una herramienta muy útil para tratar varias condiciones neurológicas y del estado de ánimo. Sigue siempre las instrucciones de tu médico y presta atención a los posibles efectos secundarios. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.